Iré, iré, S-M-S-R-M, disfrútalo conmigo, disfrútalo Hey, soy yo, si, y ustedes, son ustedes Ah bueno, entonces estamos aquí, si, para hacerle un video muy especial Si, un video escribiendo con esta pluma de fuente, con otras plumas, con un plumón Así, en esta cartulina, esto es un cuaderno que es para divulgar Y entonces aquí voy a ir escribiendo nombres de ustedes, algunos que me han pedido saludos Así, algunos porque otros están en otros videos, es que no pueden ser todos a la vez Y nada, que con esta lucecita que suena eso, que como un motor de carro, pero nada, es la luz Les deseo que pasen unos días muy lindos, que todo les salga bien Pero además recuerden que todo pasa, lo bueno y lo malo Nada es para siempre Ay, que triste para lo bueno Bueno, ya está empezando a tronar Hasta eso no es para siempre Pero cada vez que empiezo a hacer un video, empiezo a tronar Ay, que lindo, ¿verdad? Pues no Pero no importa, bueno, nada Entonces espero que este video les guste Sí, porque lo hice especialmente para ustedes Como todos los videos ¿Para qué? Bueno, un beso Los quiero mucho Vean el video completo Porque a lo mejor están en una parte y no están en otra Así, 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 así Los quiero Bye, bye, bye Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hulieta! ¡Suscríbete al canal! 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 Vanesa Flores Casco 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 Larara Cartoso Acquilis Acquilis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Valeria! ¡Víctor! José Manuel Lara José Habla ¡Suscríbete al canal! 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 La patata Flor Arevaro Música Curitar el lao delicado Paling palina Bárbara Vázquez. 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 Gracias. Jenny, dos, A, S, M, R. R, 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 R. Joe, 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 Joe. Maximaliano Medina. Carcarsus. Dani. W.K. 96. Angelica. 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 Luana Ortiz. Trista S. Fer. Yorio Abad Reinaido Rivas Defi Casano Pri Mayhem 20000 Alicia R. Y A A C Y A C Y A A C Ramiro Ramiro Jare. Sare, come, santo Scurrayami Oh, 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 Valeria Lipidad Dace Esperanza Karla 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 Maulio Luca Capitán, gelatina Manuel, salsero Más de corazón Más de corazón Más de corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fernando Herrera Chiqui Cintia Gómez Leo Floris Ala Bichardo Cintia Gómez Cintia Gómez Mauro SQ Cintia Gómez Romarela Cintia Gómez 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 Mechú, mechú, carol, 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 carol. Mechú, mechú, carol, carol, carol. Aurora, carol, 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 carol. Aurora, carol, 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 carol. Aurora, carol, carol, carol. Mylena Ramos. J-P-M-L-O-R-R-E-X. Sofía y arriba 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 Soy Liliana B. Hanna Alexander Iván Almasa Paola y sus travesores Co-tex-gada Luis Gamer Enrique Serrano Karen Diana Ana Ana Mar Sal Andra Angelito 05 Karina Mar 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 Alejandro Daniel Riberto 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 Adrián Herrero Aro Aro León Pity Part 2 Damián Vázquez Francisco Daniel Romero Tony Dolar Reducto R D Del D 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 ¡Gracias! Gracias por haber estado aquí conmigo en este video Les deseo lo mejor a ustedes y a todos los que quieren Un beso, bye, chao, chao, gracias, bye